Estoy de ti enamorado No se que pienses al respecto Si yo te tengo a mi lado Mi mundo está incompleto Perdona si te lastimo Al declararte mi amor Hoy no vengo como amigo Hoy te entregaré el corazón Toma lo es tuyo Te lo regalo Pongo mi vida Entre tus manos Toma lo es tuyo Amalo siempre Quiere lo mucho Te pertenece Perdona si te lastimo Al declararte mi amor Hoy no vengo como amigo Hoy te entregaré el corazón Toma lo es tuyo Toma lo es tuyo Amalo siempre Amalo siempre Quiere lo mucho Te pertenece Música 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 Música